La respiración, buena arma contra el insomnio. Suele suceder que un problema que resultaba grave por la noche, se resuelve fácilmente el día siguiente porque ha pasado el suficiente tiempo de sueño y descanso que permite ver las cosas de otra manera. Pero, ¿qué pasa con el sueño? ¿No ha sido una realidad? Entonces ahí tenemos el mismo problema y otro más, el insomnio. Aquí te ofrecemos algunas técnicas que si bien no evitarán tus problemas iniciales, te ayudarán a combatir el padecimiento que muchas veces te impide solucionarlos. Así que, para luchar contra el insomnio, puedes empezar por intentar desconectar tu mente. Sí, desconectar tu mente. Te preguntarás cómo, obviamente. Para comenzar, trata de pensar en cosas agradables. Deja a un lado las complicaciones diarias y ayuda a tu cerebro escuchando música relajante o algún tipo de ruido ambiental, de los que se venden por miles en las disquerías o puedes descargar tú mismo por internet, como puede ser el agua de un manantial, las olas del mar golpeando en la playa o la lluvia en un bosque profundo. Y aquí entra en juego la respiración. Pues, con sencillos ejercicios de respiración profunda, acompañados por el sonido relajante, el sueño que va a venir a tu cama para ya no escapar durante toda la noche. Comienza a respirar en forma lenta, concentrándote en el aire que entra y sale de tus pulmones. Mientras respiras desde el diafragma. Intenta seguir el recorrido del aire mentalmente, sintiéndolo profundamente hasta que llegará un momento en que lo harás sin pensarlo demasiado y será innegable la llegada del sueño. Puede que al principio no te resulte muy fácil, pero al igual que ocurre con una dieta o con algún tratamiento específico, se requiere cierto tiempo para ver los resultados. Por eso te aconsejamos efectuar estos ejercicios de respiración durante el día, para que cuando llegue la hora de dormir sea mucho más fácil su práctica. Para saber más trucos y secretos gratis, para dormir visita ahora mismo www.milagroparelinsomnio.com www.milagroparelinsomnio.com